Hola, esto es En Corto con César Huerta. Mi apodo es chino y la verdad no sé por qué. El emoji que me describiría es el arbolito. Mi compañero de cuarto es Javier Ortega y el emoji que lo describiría es el angelito. Si fuera músico me gustaría tocar con Alfredito Olivas. Mi canción más favorita es Hoy vivo mejor. Que te quiero, no es cierto, que soy preso ya del llanto y la tristeza. Mi película favorita es Scarface. Algo que siempre llevo en mi maleta son calzones. Mi comida favorita es el pozole que hace mi mamá. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es pasear con mi familia. Mi red social favorita es Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!